Me gustaría que me dijera algo, algo más, pero parece divertirse dejándome con la duda. Bueno, no perderle el gusto de volver a preguntar sobre el tema. Nicolás llegó durante la noche. Conocerlo, de momento, está descansando. En ausencia de nuestro padre, él se ocupa de todo. Ya verás con él si tienes preguntas o si necesitas cualquier cosa. Peter ha hablado con mucha suavidad y eso me sube un poco a la moral. Se lo agradezco con una sonrisa y termino de beber el chocolate en silencio. Tengo la sensación de que con Peter sí puedo contar, en caso de tener algún problema. Es, con mucho, el más cordial de la familia. Los dos hermanos salen del comedor y me quedo sola terminando mi desayuno. Lo prefiero, no me gusta. Lo prefiero. Me siento tan incómoda cuando me miran comer sin tomar nada ellos, así que prefiero estar sola. De pronto, me sobresalta al notar una mano posarse en mi pelo. Es como si hubiera puesto una bolsa de cubitos de hielo en mi piel. Una extraña sensación de frío se difunde por mi espalda. Me doy la vuelta repentinamente para ver de dónde viene esa impresión. Oh, Lori. Lori está justo detrás de mí. Sonríe con una expresión extraña. Como si estuviera encantada de haberme asustado como lo ha hecho. Le digo que no está bien. Pendeja, no hay que asustar a la gente. Me has asustado, Lori. La próxima vez estén cuidado. Podría haberme ahogado en las costadas. La niña no manda su maliciosa sonrisa. Ni siquiera se molesta en responderme o disculparse. Suspira. Qué chiquilla más rara. Realmente parece que necesita un curso de educación. Pero viendo el comportamiento de Drogo ya no me sorprende. Tiene la misma manera brusca de comportarse. ¿Qué? Lori me mira intensamente. Es terriblemente molesto. ¿Tengo mermelada en la nariz o qué? Se lo explico. Dejo que siga. Se lo explico. Lori. ¿Sabes que está mal mirar a la gente de esa forma? Es mal educado. Sin prestar la misma atención a mis palabras. Sigue mirándome con insistencia. Caja de mierda. Como si esperara algo de mí o buscara hacerme sentir que soy inferior a ella. Todavía no se ha acabado. Me aburro. Acabo de empezar, Lori. Toma tú también hasta que yo termine. Nunca tengo hambre por la mañana. Por la mañana quiero jugar. Pero el desayuno es importante. Aporta energía y así puedes jugar durante más tiempo. ¿Qué tonterías? ¿Qué tonterías dice? Venga, date prisa. Eres lenta. Te estoy esperando. Me quedo sin voz ante esa manera de responderme. ¿Dónde está la niña angelical? Sus largos bucles atados con cintas rosas enmarcan su rostro dándole una expresión delicada e infantil. ¿Cómo es posible que una niña que tanto se parece a un ángel hable de una forma tan grosera? Lori está frente a mí. Con esa expresión cerrada... Perdón. Lori. ...que adoptan los niños cuando no quieren ceder. Está a punto de coger otra rabieta. No me intimida. Cedo. Ay, cedo. Basta. Frente a la mirada cada vez más intensa de Lori, de repente me siento culpable. Después de todo, estoy aquí para ocuparme de ella. Vale, estoy lista. ¿Vamos? Chuchu. Frente a su silencio, termino por levantarme y cogerla de la mano. Pero de nuevo, el contacto con su piel me provoca una sensación de rechazo. Tengo la sensación de haber tocado cualquier cosa menos los brazos de una niña, que, sin embargo, parece gozar de buena salud. Lori, ¿no tienes frío? Tus brazos están helados. Tienes que ponerte una chaqueta. De nuevo Lori me mira sin decir nada. Sus ojos parecen aún más brillantes que antes. ¿Estará incubando alguna cosa? Le hago chantaje y llamo a sus hermanos. A ver, voy a probar esto. Debería quizás hablar con tus hermanos. Estás completamente helada y muy pálida. ¿Me preocupas? No quiero ninguna chaqueta. Yo nunca tengo frío. ¡Quiero jugar! Esta nueva reacción me pilla totalmente por sorpresa. Realmente no sé cómo comportarme con esta niña de fuerte carácter. Bueno, de todas formas es hora de ir a la facultad. Si no me doy prisa, llegaré tarde. Tengo tres años para aprobar los exámenes y lanzarme en mi vida activa. Ser canguno es un trabajo, pero no pienso aguantar a niñas caprichosas durante toda mi vida. Ser canguro es un trabajo, pero no pienso aguantar a niñas caprichosas durante toda mi vida. Ahora tengo que pensar en mi futuro y espero que consiga alcanzar mis objetivos. Las clases han empezado hace tres días y aún no sé muy bien cómo funcionan aquí las cosas. De momento, no he conocido a mucha gente en el campus. Es angustioso, me encanta. Yo soy un poco solitaria. Me encanta. Soy una persona abierta y me encanta conocer a gente nueva y personas diferentes. Me gustan los cambios y las novedades. Estoy segura de que mi llegada a una nueva facultad va a permitirme hacer nuevos amigos. Recojo la mesa a toda velocidad y sumo a mi habitación para coger mis cosas antes de salir pitando a un campus. En la escalera me encuentro entonces con un joven que no había visto hasta ahora en esta casa. Tengo la sensación de estar frente a una aparición con la piel muy blanca, casi diafana. Su cabello, de un magnífico castaño oscuro, le cae como seda sobre sus hombros. El porte real de su cabeza está realzado por el brillo de su mirada gris verdosa. Su manera de bajar los escalones tiene algo aéreo, como si se deslizara por el suelo. Desprende un jalo embriagador. Es muy guapo. A decir verdad, nunca había visto a un hombre tan guapo. El carisma que desprende me hace perder toda la seguridad de mí misma. Sus rasgos son finos y delicados, pero su presencia es la de un hombre seguro de sí mismo. Cuando su mirada cruza fortaleza. Por todo con mi pecho. Ya he visto este rostro. Es el del medallón de mi sueño. Al llegar al campus, me alegro de encontrarme enseguida con Sara. Es la primera persona a la que conocí el día de mi matrícula. Y por el momento, es también la única persona que conozco en Mr. Spells, además de los Bartoli, claro. Las matrículas se formalizaron la semana pasada. Y Sara fue de gran ayuda para orientarme en los servicios. Siempre es un poco molesto llegar a un lugar en el que no se conoce a nadie. Sara se mostró de inmediato muy amable conmigo. Admiro su soltura. Parece mucho más cómoda que yo en medio de todos estos pasillos. Casi me cuesta seguirla, porque ella parece controlar perfectamente la geografía de estos lugares. Estoy incómoda, le confieso mis inquitudes. Le confieso mis inquitudes, vamos a ser amigas. Wait. Hasta ahora, nunca había estado en un campus tan grande, con tantas puertas y tantos pasillos. Sabes, Sara, me siento un poco perdida en medio de todo esto. Me cuesta acostumbrarme. Ya verás, no es tan complicado acostumbrarse. Todas las salas que empiezan por la cifra 1 están en el primer piso. Y las que empiezan por 2 es el segundo piso. Eso es, ¿ves? Ya lo has comprendido. Sara se echa a rir a carcajadas. Desde luego, tiene mucho encanto. Además, todos los chicos se vuelven a su paso, lo que hace que me sienta casi un poco celosa. Es una chica magnética, como dicen en las revistas, de las que atraen las miradas, sea cual sea su atendo. Si quieres, te llevaré de visita por la facultad y te enseñaré todos los pasajes secretos. ¡Genial! Es una excelente idea. Siempre me ha encantado descubrir lugares insólitos. ¡Me encantaría! Ya verás, pronto te habrás habituado a la facultad y ya no tendrás secretos para mí. La facultad de Mr. Spells es esa y parece un verdadero laberinto. Los pasillos parecen todos iguales. Salimos afuera desde donde... Salimos... Puedo ver el conjunto de edificios de un vistazo. El centro está construido en una forma de U, lo que le aporta un lado majestuoso. Toda la planta baja está rodeada de galerías al aire libre, donde se alzan columnas a intervalos regulares. Escucho a Sara contarme la historia de estas viejas piedras, donde han sucedido generaciones de estudiantes que han sucedido. Decidimos hacer un descanso en el parque y elegimos un banco de piedra libre. Bueno, ¿qué te parece tu nueva facultad? Estoy entusiasmada. ¡Es genial! ¡Me encanta! Sara apenas escucha mi respuesta y empieza a hablar de mi vida fuera de la facultad. Bueno, cuéntamelo todo. ¿Cómo has venido a esta facultad? Tengo un trabajo de canguro aquí. Esta facultad me ofrece la oportunidad de complementar mi horario. ¿Canguro? Espero que esos niños sean simpáticos y que te dejarán tiempo para que puedas asistir a las clases. Solo me ocupo de una niña, pero Lori Bartoli me da la impresión de ser como tres o cuatro niños reunidos. ¿Lori Bartoli? ¿Eres Barb or Payne en casa de los Bartoli? Si no sé es... Sara no me responde y parece hacer una mueca al nombrar. A mis empleadores. ¿Qué mosca le habrá picado de repente? ¿Hay algo que va mal con los Bartoli? De nuevo Sara ignora mi pregunta y finge interesarse por los otros estudiantes que están a nuestro alrededor. Mi curiosidad alcanza su punto cúlmine. No puedo quedarme con este silencio que sé que oculta algo. Mejor ser directa e intentar saber algo más. Vas a tomarme por loca, pero al leer el contenido de textos del profesor Jones se me ha llenado la cabeza de extrañas ideas. Tengo la impresión de haberme dado con seres sobrenaturales. Los Bartoli tienen una extraña manera de vivir. En cuanto termino mi frase me doy cuenta de lo ridículas que son mis insinuaciones, pero la mirada de Sara no me invita a seguir hablando. Tengo la impresión de leer el miedo en su mirada. ¿Qué le pasará por la cabeza? Parece asustada. Sara no parece estar bien. Ahora está pálida. Hasta tengo la impresión de que tiembla ligeramente. ¿O seré yo que estoy delirando? ¿Cómo se iba a tomar en serio esta historia de criaturas sobrenaturales? Cambio de tema haciéndome otras preguntas. Evitaré con mucho cuidado todas las referencias a seres sobrenaturales. Tú pareces conocerles. ¿Has visto a Nicoláe? ¿Cómo es? Quisiera saber si era él el chico con el que me crucé esta mañana. ¿Por qué no le habló? O sea, se tendría que haber presentado. ¡Respetuoso a Nicoláe! Sara parece de nuevo perturbada. Lo noto por esa extraña manera que tiene de mirarme. Nicoláe es como todos los Bartoli. Eso no me ayuda mucho. Quisiera decirle que entre Peter y Drogo, por ejemplo, hay un abismo. Tienen dos personalidades totalmente diferentes. Hablar de Peter, hablar de Drogo. Drogo, me gustamos. Drogo no me cae muy bien. Es insoportable. Espero que no se le parezca. Prefiero a Peter mil veces. Drogo o Peter, ¿qué más da? Son la misma cosa. De nuevo, su respuesta no me agrada. Y sobre todo, no me ayuda a nada a saber si es Nicoláe el que me encontré esta mañana. Si Nicoláe se parece a Drogo, entonces no era el chico de las escaleras, porque no tenía en absoluto expresión agresiva. Pero si es como Peter, el hombre de esta mañana parecía igual de dulce, así que podría ser él. Si quieres mi opinión, debes desconfiar de todos los Bartoli. No estoy de acuerdo. Peter, por ejemplo, no tiene nada que ver con Drogo. Es muy amable. Eso es porque aún no lo conoces lo suficiente. Créeme. Frunza el ceño, pero bueno. ¿Qué quiere decir con eso? Pronto oírás hablar de ellos. Las chicas Orpain se suceden en la casa de los Bartoli. Un auténtico desfile. Y eso no suele ser una buena señal. Ninguna se ha quedado más de un mes en su casa. Eso lo dice todo. No respondo a nada. Es verdad que a veces el ambiente es un poco extraño en su casa. Porque son más pirados. No sabría cómo explicarlo. Porque es un conjunto de cosas lo que me da esa impresión. Y además, están esos sueños que tengo desde que vivo en su casa. Pienso entonces en la noche que acabo de pasar en la habitación de Nicolae. En esos ruidos extraños que me atraían como un imán. Solo puedo ver el fruto del azar. Es verdad que son un poco raros. A veces. ¿Lo ves? ¿Estás de acuerdo conmigo? Créeme, esos... Esas personas no son buena gente. Esa vacilación me hace poner mala cara. Y sin dudas sobre los Bartoli. Y mis dudas sobre los Bartoli vuelven. ¿Son realmente normales? ¿Debo desconfiar de ellos? Porque siempre los van a tener tan mala fama. Cambiando de tema, Sara me propone ir a ver la sala de deportes del campus. A través de dos iguales, llegamos delante de una pesada puerta abatible. Aquí está la gran sala de deporte a la que tengo que venir dos veces por semana. No sé si seré capaz de llegar. Las gradas se enmarcan un inmenso terreno, equipado con canasta de baloncesto y todo lo necesario para partidos de fútbol. Nos soltamos en dos colchonetas y decido hablarle a Sara de mis sueños. Tengo que contárselo a alguien. Y me gustaría que Sara me dijera también lo que sabe. Después de contarle yo de mis sueños. Espero que se grabe bien. Si no es así, perdón. Es por mi celular. Miré el primer video que fui subiendo y tiene un montón de trabas. Igual así no se trababa cuando yo lo armé. Pero bueno, lo voy a seguir haciendo por ahora. Si siguen con tantas trabas, no sé si voy a seguir. O sea, los voy a seguir jugando, pero no sé si voy a seguir grabando. Vamos a ver qué pasa.